Buenos días, tardes o noches, ¿qué hora es? ¿Quién me roba el reloj? Hola Terron de Azúcar, acá vamos a Terron de Azúcar con un nuevo video. Ay Terron de Azúcar, discúlpenme por no haber podido subir este video la semana pasada. Es que la verdad las tres semanas previas a este día que estoy subiendo el video fueron muy 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 ocupadísimas para mí, tuve mil cosas que hacer y aún sigo ocupada pero me dio una chancecita hoy que lo estoy grabando el día viernes 4 de agosto así que bueno, muchas gracias por esperarme y vamos a continuar este capítulo que va a ser algo diferente. Antes de comenzar el capítulo 3 de este hermoso fanfic les debo recordar que va a contener agüita de limón, los Terron es ya veteranos que ya tienen tiempo que me han leído saben a qué me refiero, los que no pues es que lectura más 18 un podcast más 18 así que ya saben, trátenlo con discusión estar advertidos, yo no me hago responsable de que pues digan ¡Ah, bien! no sé, les estoy avisando, eh también de que va a ser muy diferente como va a ser narrado lo van a, se lo van a dar cuenta así que estoy practicando, estoy viendo si esa forma está bien como que ya tengo otra opción yo nada más quiero saber si les gusta de esta manera como lo estoy haciendo o se esperan hasta el siguiente agüita de limón para saber la otra opción ya ustedes me dirán, ¿ok? bueno, vamos a comenzar que ya un minuto y medio ya me tarda mucho bueno, los quiero tener el azúcar a leer, bueno, no, hoy no es a leer es a escuchar, se ha dicho mi único deseo capítulo 3 viejas memorias recuerdos dentro del sueño corrección lo tira fuertemente del brazo para que no pierda el paso ¿a dónde iremos? está asustado pues acaba de escapar de aquellos malditos humanos muy lejos donde no puedan venderte a nadie dice aquello con mucha determinación sujetando el pálido brazos con fuerza corriendo con toda su fuerza solo para salvarlo así siguieron por varios metros hasta se podrían decir kilómetros siendo faunos pueden resistir aquello pero el carnero al haber tenido que estar en cautiverio sus últimos tres años lo ha hecho perder condición doco respira algo agitado sus piernas comienzan a flaquear no puedo más se gira deteniéndose de golpe para ver al peliverde ¿estás bien? se acerca a él jadea sonoramente su corazón late demasiado rápido ha sudado por tanta carrera aún se aferra a la mano del tigre solo necesito descansar un poco mira para todos lados verificando que no exista peligro alguno ya están lejos de aquel lugar posiblemente el descansar sea factible y no ocasione que lleguen por el peliverde no te preocupes no te preocupes su respiración está también agitada pero al estar más acostumbrado a correr grandes distancias no le ocasiona problema alguno es seguro estar aquí ¿sí? pregunta aún con miedo no quiere volver a ese lugar sí vamos a pasar la noche aquí y mañana seguiremos más tranquilos sonríe sentándose junto al carnero el cual ya no puede aguantar más ¿por qué te arriesgaste a salvarme? pregunta por requerimiento no alcanza a comprender por qué Doko ha hecho eso su rostro se vuelve serio mirando hacia el suelo ¿por qué no quiero que nadie te compre? contesta suavemente y en un movimiento rápido posa su mano sobre la del carnero sonrió tenuemente le parece adorable que ese tigre tan impetuoso pudiera tener una actitud tan tímida gracias su hermosa sonrisa por fin puede seguir existiendo y ahora es solo para su amigo le encanta ver esa preciosa sonrisa pero no es momento de decir nada Curse y se sonroja demasiado y rápidamente trata de cambiar el tema bueno ja 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 no fue nada sonríe de manera arrogante esos humanos no pueden contra un fauno como yo alza sus brazos para flexionar los codos y hacer que sus músculos se marquen Sion deja escapar una gran risa pues ver esa actitud del castaño le parece lo más bonito del mundo y dime gran tigre a donde vamos a ir abre sus ojos de golpe pensando en la pregunta puesta sobre la mesa pues creo que podríamos ir a las tierras del tíbet su rostro se pone demasiado pensativo si mal no recuerdo es donde tú antes vivías ¿verdad? al girarse nota un rostro de sorpresa con lágrimas brotando de sus ojos rosas Sion ¿qué tienes? ¿qué te pasa? no entiende qué le pasa al corderito y esas lágrimas le están causando terror sonríe a un comianto en su rostro para así aventarse contra el tigre y darle un fuerte abrazo dejando atónito a ese fauno gracias doco me haces muy feliz gracias gracias es la primera vez que se dan un abrazo el único contacto que habían tenido ha sido algunas caricias en sus cabellos y tocar sus manos suavemente pero ahora no existe prisión que los separe le devolvió el abrazo aunque fueran un par de adolescentes uno de trece y otro de quince años tratan de sentirse protegidos o más bien los brazos fuertes del castaño envuelven el cuerpo del cordero fue sólo un instante uno muy hermoso en que sus corazones laten al unísono con suavidad quieren permanecer mucho más tiempo así pero la situación actual no se los va a permitir aún en contra de alejarse debemos irnos se aparta del delicado cuerpo desviando la mirada es arrojo por aquel contacto la dulce sonrisa del cordero se posa en ese tigre las mejillas rojizas le adornan hermosamente sí, vamos sujeta su mano para dejarse guiar por un leve impulso se siente seguro junto al castaño ambos comienzan a caminar apresurados para evitar que los alcancen pero no tanto para cansarse más que nada porción su cuerpo no tiene condición para grandes distancias si te cansas dime te puedo cargar deja escapar aquella propuesta aunque la verdad su actitud impetuosa está algo cohibida por las sensaciones tan extrañas de su corazón niega con la cabeza suavemente estaré bien sería una mayor carga para ti baja un poco su mirada mientras tiene una tímida sonrisa en su cara mira atento al contrario claro que no tú para mí nunca serías una carga yo te cuidaré muy bien sujeta su mano con mayor fuerza desea transmitirle su sinceridad con esas palabras ya lo haces y te lo agradezco tanto sus miradas conectadas en ese atardecer les espera un largo camino hacia su destino es un viaje sumamente extenso tendrán que pasar todo el país para llegar al vecino y aún allí caminarán mucho más esas tierras heladas están muy al norte y su localización es completamente al sur cerca de las costas varias veces debieron pasar tiempo en los diferentes pueblos que se encontraban en el camino para comer descansar o pedir indicaciones bueno el que lo hacía era Boko sabia cómo defenderse y tratar con los humanos y faunos además de que sabe ocultar muy bien su origen ya que con cubrir su cuerpo es suficiente nadie se daba cuenta de su herencia de tigre en cambio los cuernos del corderito lo delatan mucho y aunque se cubriera con alguna tela se marcan demasiado además un omega cerca de alfa sería un enorme peligro por ende siempre se quedaba a las afueras de los pueblos pero bien oculto el tigre le pedía que no hiciera ruido que él volvería muy pronto y siempre lo hacía y aunque el castaño odiaba dejarlo solo era la única forma de mantenerlo seguro y conseguir algunos suministros muchas veces regresaba con comida para ambos y si de repente tenía que hurtarla algo que le regañaba el corderito diciéndole que eso era muy malo por ello a veces proponía a algunos pobladores que si les ayudaba a hacer algún trabajo a cambio de algún alimento y eso hacía mucho más feliz al pequeño peliverde el cual le decía que él también le podía ayudar así ambos trabajando conseguirían más pero Doco se lo negaba ya que si alguien viera un fauno tan hermoso como él podría ser capturarlo para hacer venderlo lamentablemente mucha gente practica ese horrible trabajo si se le puede llamar así las noches las pasaban al aire libre otras en cuevas y a veces dentro de graneros que estuvieran descuidados para descansar se contaban pequeñas historias de su pasado Sion aún con lágrimas contaba su vida en Jamir como sus padres lo cuidaban mucho él es de la misma especie que el Omega que lo engendró su padre era de otro tipo de fauno pero sólo heredó de él unas marcas en la frente algunos de ese pueblo las tenían sin embargo no existía una explicación que conociera de ellas era un lugar pequeño en su totalidad de faunos vivían todos felices pero cuando cumplió los días todo cambió recordaba los gritos el miedo en los rostros de sus amigos la sangre de los adultos que corría de sus cuerpos por proteger a sus crías y el fuego que los separó de su vida feliz e inocente el tigre odiaba verlo llorar lo abrazo con fuerza posicionándolo en medio de sus piernas para que se recargue en su pecho esa es su manera de protegerlo posaba su barbilla sobre la cabeza del fauno teniendo cuidado de los cuernos esa acción tranquilizaba al menor y así podía dormir tranquilo las historias de doco se podrían decir que eran de tristeza él nació de una omega tigresa era muy extraño que un carnívoro depredador tuviera esa índole pero así fue su madre era la sirvienta de una casa lujosa un destino mucho mejor de lo que muchos faunos pudieran aspirar no sabía mucho de su padre solo que fue un humano alfa la fauno no quería contarle nada sobre ello al parecer le causaba mucho dolor pero eso no le impedía ser tan amorosa con su hijo ella tenía dos características animal otra cosa bastante inusual de ver usualmente solo heredan uno nada más las orejas y las rayas pero una noche toda su vida cambió hubo un revuelo en esa ciudad las familias ricas fueron destronadas matando a los miembros de cada una de ellas incluyendo a los sirvientes él logró escapar por suerte mas quedó herido no pudo salvar a su madre ella le dio la oportunidad de irse mientras los detenía solo recordaba con tristeza aquel hecho pero se tragaba las ganas de llorar lo sentía como una debilidad de su parte el corderito siempre le daba un fuerte abrazo cada que lo notaba mal también quería cuidar de él aunque fuera más pequeño de edad trataría de estar a su lado por siempre ambos faunos solos en este mundo con historias tristes siendo separados de las personas que más amaban que los criaron y cuidaron por causa del egoísmo humanos pero ahora no parecía importarles más solo tienen un pensamiento en mente y es estar juntos vivir tranquilos y felices mas el destino es caprichoso el celo de un fauno omega es más potente que el de un humano despiden un olor cargado de feromonas que atrae a cualquier alfa dispuesto a aparearse por eso muchos toman supresores para evitar esa condición cualquier omega en esa situación su cuerpo se debilita tanto siente como si ardiera por completo suda mucho su respiración agitada apenas si se puede mantener en pie su mente da vueltas es un tormento que sufren a gran escala ese dolor que sufrían solo se podía aliviar con la entrega sexual por eso existían muchas violaciones en este mundo pues en la mayoría de las veces el omega no deseaba de manera consciente hacerlo aunque eso le causara tanta agonía pero eso solo era para quienes no estuvieran marcados cuando un omega lo estaba esa condición bajaba solo el calor corporal era lo que conservaba y una insinuación descarada a su alfa más el primero de todos era el más difícil asustaba y atemorizaba demasiado al joven que lo tuviera no entiendo no entiendo por qué no puedes comer carne da un mordisco a sus alimentos carnívoros conciencia gremial además mira con lo que ese tigre se está alimentando y le da un poco de asco yo tampoco entiendo eso de ti ríe sonoramente ja, 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 ja bueno, come tus plantitas porque nos espera un largo camino mira al firmamento es aún bastante temprano si caminamos todo el día estaremos cerca de la frontera en tres días sonríe emocionado el carnero pronto llegaremos a Jamil su mirada llena de ilusión no se puede ocultar si, y me vas a enseñar ese lago en donde jugabas de niño esa mirada pone bastante feliz al tigre veré de nuevo mi hogar se acerca a carnívoro recargando su cabeza en el hombro del castaño todo es gracias a ti, doco ese lindo rostro la bella sonrisa que ahora se mantendrá por siempre le encanta tanto ver, solo quiere protegerlo vivir a su lado y lo hará está decidido a permanecer a su lado pase lo que pase y en ese momento se atreve a más y besa esa tibia mejilla provocando un sonrojo en el pálido rostro del corderito pero lejos de alejarse levanta su mirada para encontrarse con las esmeraldas del tigre que lo observa con ese sentimiento llamado amor ambos así lo sienten tanto que se acercan lentamente quieren darse un beso algo más que le demuestre al otro lo que nació en su corazón pero de repente doco comienza a sentir un aroma demasiado fuerte que inunda sus fosas nasales apartándolo de golpe de sion este no entendía que pasaba porque se alejó de repente acaso no quería esa demostración de afecto que que pasa doco se levanta de donde estaba sentado para tratar de entender lo que ocurre pero sus piernas comienzan a flaquear y cae al suelo de golpe sion está cubriendo su nariz con todas sus fuerzas resistiendo lo que esto le pueda provocar una mueca de dolor se manifiesta en su rostro temblando sus mejillas comienzan a verse rojas un sudor frío acompañado con unos espasmos le recorre por completo el cuerpo se está asustando tanto no sabe que le está pasando siente que morirá en cualquier momento que me pasa le tiembla la voz las lágrimas surcan sus mejillas le está doliendo todo en él es tu primer celo sion trata de alejarse del cordero no sabe cuánto podrá aguantar estando cerca de ese dulce aroma que lo invita a hacer cosas que aunque desea hacer no debe el peliverde no sabe qué hacer solo se queda en el suelo tratando de aguantar esas sensaciones tan extrañas en su cuerpo que le están dando tanto terror si se queda aquí atraerá a otros alfas si aprieta su mandíbula y puños imaginar que alguien más tome a ese fauno que ama le está causando una ira digna de cualquier alfa posesivo pero él no se aprovecharía de esta situación para calmar sus propios deseos tomó aire por la boca y sujeta con fuerza al corderito para llevarlo a la cueva que habían compartido para dormir y lo dejó allí éste no entendía nada de lo que ocurría pero confía en el castaño sin embargo se asusta cuando éste salió del lugar y lo dejó encerrado poniendo una roca en la entrada se pegó de espaldas a esa puerta improvisada que acaba de hacer para proteger a Sionde todos incluso de él el celo de un omega despierta el de los alfas de cualquier especie por eso debía tener cuidado Doko ya está muy excitado Doko ¿qué haces? la voz entrecortada suena demasiado seductora para él no debe estar cerca aunque lo quisiera tienes que quedarte allí hasta que pase respira tan agitado su cuerpo lo siente caliente por ese contacto por todo lo que pasa pero siente su cuerpo pesado y muy cansado ya no tiene casi fuerzas para hablar se acomoda en el suelo para recostarse doblando sus rodillas abrazándose a sí mismo creo que moriré no vas a morir solo durará tres días y estarás bien jadea un poco yo me ocuparé de traerte comida y agua pero por nada del mundo saldrás de allí hasta que estés mejor tengo miedo un débil susurro pudo pronunciar no temas yo haré lo que sea para mantenerte a salvo traga saliva y en voz baja pronuncia lo siguiente hasta de mí lo estarás escuchar las sinceras palabras del fauno carnívoro le tranquiliza un poco podría tratar de dormir si es que su cuerpo se lo permite debe ser fuerte aún falta mucho para llegar a su destino Xion lo llama con dificultad y al darse cuenta que no hay respuesta y no se escucha nada extraño comprende que posiblemente esté durmiendo algunos omegas utilizan eso como una manera de calmar su celo ya que su cuerpo se debilita mucho este alfa siente como su mente da vueltas en torno a ese fauno peliverde le causó gran impacto en su cuerpo nunca creyó que oliera un celo tan fuerte que lo pusiera así de mal debe calmarse de alguna forma está erecto tanto que le duele resuena en su mente una gentil voz que aún recuerda duras penas algún día cuando encuentres a tu omega destinado serán muy felices lo cuidarás y protegerás a tu familia piensa en ello mientras se aleja de la cueva sus instintos se están apoderando de él no puede estar cerca de Sion por mucho tiempo es mi omega con esa idea en mente desea ir de inmediato y reclamarlo como suyo pero aún queda algo de cordura en él o tal vez el lazo que han formado el amor lo está ayudando a calmarse a pensar en el bienestar del otro antes que en el suyo no puedo si lo hiciera con él ahora sería como violarlo niega con la cabeza yo me ocuparé de mí mismo cuando esté bien hablaré de esto con él y así se alejó un poco del lugar lo suficiente para no percibir el débil aroma que queda en el ambiente pero no tanto como para dejar de escuchar cualquier intruso cercano se calma a sí mismo pensando en situaciones obscenas con el corderito ese instinto dominante en él se intensifica con cada imagen que imagina hasta que se siente liberado la hora de la comida fue algo difícil mover la roca la parte más sencilla dejar los alimentos y el agua sintiendo como el aroma que se ha acumulado allí lo intoxica lo vuelve loco pero se aleja antes de cometer ese acto imperdonable es un alfa demasiado fuerte en sus instintos pero de nuevo su reacción no se deja esperar solo siete veces más y todo acabará dentro de la cueva Sion siente como su cuerpo lo tortura en su mente solo un pensamiento surca aún en contra de su inocencia solo piensa en Doko en estar a su lado aparearse con él sabe qué es lo que pasa en esos tres años de cautiverio pudo escuchar cuando algunos de esos hombres tomaban a fa unos omejas no tan raros y los violaban pero él mismo se pregunta ¿por qué es tan fuerte esta sensación? que solo quiere estar con ese tigre que lo marque y le pertenezca se vuelve loco con cada idea en su mente su cuerpo arde tanto siente como su entrepierna ya no gotean está mojado la ropa que le había conseguido el castaño y lo cubre mejor está ahora sucia de su esencia se siente tan avergonzado de pensar en ello pero es su instinto omega nublando su juicio trata de comer lo que le han dejado pero apenas si puede probar bocado su cuerpo es tan ajeno para él Doko deja salir un jadeo ante su llamado creía en su mente que los alfa siempre se volvían locos de inmediato cuando uno mega despedía un aroma especial que los tomaban sin importar que pero ahora mismo se siente tan poca cosa ni siquiera soy suficiente para que desees aparearte conmigo el celo no deja analizar las cosas de manera correcta él está creyendo que el tigre se aleja porque ese aroma le resulta repulsivo sólo son amigos no puede tal vez por eso no está siendo coherente en estos momentos quiere al castaño con él Doko es el único con quien desea aparearse si tan sólo conociera el gran deseo que el tigre está teniendo de poseerlo y como esté lucha para que no ocurra nada que lamenten después la noche cayó y está fría aunque ninguno de los dos cuerpos en esta historia lo este de verdad por su estado la última prueba del día y a descansar dejarle los alimentos y el agua es lo único que debe hacer también cuidadoso lleva un puñado de hojas secas que varias veces han utilizado como manta a la vez que la combino con heno silvestre lo dejará sobre el carnero y huirá antes de que el aroma lo enloquezca de nuevo mover la roca la sintió un poco más ligera deja la comida y agua en el mismo lugar nota que el peliverde ha comido de manera descuidada lo difícil viene ahora verlo dormir le causa gran impacto le gusta esa vista pues el carnero se había quitado la parte superior de la ropa dejando su tórax al desnudo ya que el calor está demasiado intenso la reacción es evidente en su cuerpo pero hunde su cara en las hojas olerlas podría hacer que se tranquilizara pues también las había impregnado con un poco de lavanda ayuda a relajar el cuerpo y está haciendo de poca ayuda está teniendo pensamientos de esa piel blanca lo suave que se ve el sabor dulce que debe tener y más sensaciones abrumadoras niega con su cabeza y dejo caer las hojas para cubrir acción hecho esto debe alejarse rápido está al borde de la locura pero no logra escapar esta vez doco no te vayas la voz suave del peliverde lo llama más como una súplica la voz de ese omega lo está poniendo de nervios no debe verlo está de espaldas a él ¿por qué no quieres estar conmigo? se quiebra con su débil voz hace un esfuerzo por incorporar su cuerpo no piensa claro sus fosas nasales están siendo inundadas por ese aroma intoxicante para cualquier alfa niega con la cabeza no debe contestar solo alejarse lo antes posible no te vayas me duele mucho sus mejillas están rojas su cabello un poco pegado a su piel desnuda el sudor así lo reclama por favor quédate conmigo cierra sus ojos derramando lágrimas no quiero estar sin ti ¿sabes lo que significa que un alfa se quede con un omega en estas condiciones? el calor en su cuerpo aumenta a gran velocidad ya está erecto de nuevo su respiración agitada y un jadeo fuerte dejan ver sus instintos más bajos aún controlados quiero que eso pase quiero aparearme contigo por favor su mirada rosa su piel sonrojada su jadeo fuerte todo en él es apetitoso para cualquier alfa solo eso se necesita para perder el control en ese tigre que ya no aguanta más también está ansioso por ese momento si el cordero está de acuerdo en que lo haga suyo entonces ya no se detendrá ante nada va directo hacia el omega que le ruega su atención la mirada verde lo observa con atención lujuria es lo que porta en esas gemas ese aroma lo ha inundado y su cerebro solo tiene una cosa en mente hacer suyo a su destinado la mirada verde lo ha inundado y su cerebro y su cerebro y su cerebro y su cerebro